Bueno, ¿cuál es el balance del año en el hospital? Bueno, ¿qué tal? Mirá, la verdad que nosotros ha sido un año de mucho trabajo y de muchos logros. A mí que me toca llevar adelante el tema de quirófano y de la parte quirúrgica, logramos los pisos nuevos del quirófano, equipamiento, tenemos una torre de la paroscopía nueva, tenemos ahora por recibir una torre de endoscopía nueva, hemos equipado con mesas de anestesia. Realmente ha sido un año muy bueno y donde se ha podido también aumentar la oferta de especialidades con la llegada de dos traumatólogas, continuando con lo que ya teníamos de oftalmología, de ORL, es decir, de toda la especialidad, además de la cirugía general. Bueno, ¿y qué le falta al hospital? ¿Qué le faltaría, digamos, para llegar a ese 100% de...? Mirá, la verdad que este es un hospital que está en continuo crecimiento, porque también está en continuo crecimiento la comunidad, digamos, de Cutralcú y Plaza Winpul y las comunidades que abarca este hospital, es decir, Rincón, Añelo, Piedra, Picún y Chocón. Entonces, siempre tenemos la sensación de que nos va quedando chico porque el crecimiento poblacional y la demanda de atención es muy grande, pero la verdad que creo que estamos dando respuesta a la altura de las circunstancias. Bien, ¿cuál es el mensaje para los vecinos de fin? Bueno, también de amor, de paz, de familia, digamos, que estén reunidos en familia y que, bueno, que el 2018 sea un gran año para todos.